¿Qué tal? Soy el Dr. Gil Frías, estoy a cargo de la Clínica de Medicina Regenerativa e Integrativa. Quiero comentarles hoy un tema penoso, doloroso para la humanidad, como es el cáncer. El desarrollo de células anormales que se diseminan rápidamente a todas las partes del cuerpo. Y hay una historia que les quiero brevemente comentar. La doctora Edita Hernández tuvo cáncer a los 19 años de ovario, que es un asesino prácticamente. La doctora se comunica con el Dr. Casanova, estoy hablando de hace muchos años. El Dr. Casanova le dice, si realmente te quieres curar de cáncer, deja de comer carne, leche y huevos. Y lo cumplió. La doctora, a sus escasos 19 años, se hizo alumna de la carrera de medicina, la concluyó, se especializó en oncología. Y desarrolló una fórmula que hoy se las quiero presentar a ustedes, con lo cual la vida de la doctora Edita se salvó, murió a los 89 años. Tenemos, les decía, 200 tipos de cáncer. Hoy, nosotros en la clínica de medicina regenerativa e integrativa, se llama integrativa porque integramos otra serie de artefactos para el bienestar y su salud. Yo les quiero recomendar esta magnífica fórmula para reducir esas células agresivas cancerosas que matan a tantísima gente. Tenemos, afortunadamente, ya en México, la epigenética. La epigenética viene a revolucionar el campo de la salud. Muchos médicos lo ignoran. Yo les recomiendo que haga usted una cita porque estamos combatiendo, por fin, muchas enfermedades. Tenemos enfermedades que están matando a la población mundial más que el COVID, la hipertensión arterial, la diabetes y el cáncer. Hoy, tenemos armas que le podemos proporcionar a usted en la clínica de medicina regenerativa. Que tengan un excelente día y los espero en la clínica de medicina regenerativa. Hasta pronto.